¿Hacia dónde debería de caminar la agricultura en el país? Después de ver de dónde venimos, de eso vamos a hablar hoy con Pánfilo Hernández Ortiz, integrante del grupo Vicente Guerrero, que es también activista, promotor de la reactivación del campo y la soberanía alimentaria. Pánfilo, ya estás en la línea, buenas noches. Sí, buenas noches. Pues estamos, bienvenido, estamos viendo que es un problema que tiene un largo alcance, digamos, hay toda una historia en donde ha venido penetrando cada vez más la utilización de estervicida, ya prácticamente hay una parte de la agricultura que es dependiente de él. Y uno de los grandes problemas justamente es cómo se ha querido establecer el debate como si fuera entre quienes quieren garantizar la soberanía alimentaria y quienes quieren garantizar un tipo de agricultura sustentable. No necesariamente eso es así, ¿o sí, Pánfilo? Pues mira, yo creo que tenemos que buscar alternativas o opciones. Le comparto al público las experiencias que nosotros hemos tenido aquí en Tlaxcala sobre prácticas agroecológicas. Llevamos 20 años fomentando las prácticas agroecológicas y también eso se ha ido paulatinamente aplicando y reduciendo algunos insumos que anteriormente se usaban como los fertilizantes y como algunos herbicidas o pesticidas. Y yo creo que paulatinamente tenemos que ir también dejando o se tiene que ir dejando este herbicida, glifosato, que pues para muchos les interesa en la parte económica, para muchos les interesa por la parte de los agronegocios, pero también hay que tomar en cuenta los efectos que produce principalmente en la salud, que hay más estudios. Pero también hay efectos sobre el suelo, que nosotros tenemos mucho miedo en que si se sigue usando, los suelos van a seguir perdiendo esa fertilidad que en algunos momentos pues la agricultura campesina o la agroecología pues viene recuperando. Y yo creo que tenemos que, como tú decías, entrar en mesas de debate para analizar. Paulatinamente yo creo que se puede ir dejando, cambiando, como nosotros hemos hecho con la agroecología, ir innovando, ir haciendo cambios también en esta agricultura que no queremos que se use insumo químico ni pesticidas. Y yo creo que estamos también en esa posición. Algunos dicen que somos radicales, pero yo creo que no, tenemos que buscar alternativas porque en principio es primero la salud de uno, segundo la salud del suelo y tercero también cómo conservar un medio ambiente que no afecte a aquellos insectos o polinizadores que tienen que ver mucho en la agricultura y que si en algún momento no se reduce o no se disminuye el uso de glifosato, los polinizadores, que muchos no lo tomamos en cuenta así, como son las abejas, como son las catarinas, como son las avispas, que juegan un papel muy importante en el manejo y control de algunos insectos o enfermedades. Y yo creo que también tenemos que ponernos de acuerdo y también compartir todos los trabajos que nosotros hemos desde hace 20 años hecho con prácticas agroecológicas y que nosotros hemos reducido. Te voy a dar un número de los compañeros que nosotros tenemos en la comunidad, tenemos 100 de esos 100, uno o dos en algún momento usa un herbicida que puede ser glifosato u otro, pero no es necesidad y no hay, no es necesario. Si no llevamos prácticas agroecológicas en el suelo desde que termina la cosecha, incorporar, mover el suelo para que las plagas disminuyan, pero también manejar las plantas o las hierbas, como le dicen algunos malas hierbas que nosotros son arbenses, algunos trabajos pueden ir reduciendo paulatinamente. Nosotros sembramos una aproximadamente de 220 hectáreas y en esas 20 hectáreas un noventa y tantos por ciento más aplicamos prácticas agroecológicas y los insumos los hemos ido disminuyendo. Pánfilo, ¿cuáles son las opciones durante esta prohibición progresiva de aquí al 2024 para dejar de usar esta sustancia y alcanzar una soberanía alimentaria en nuestro país? Esas opciones que tú mencionas. Yo creo que estas opciones las tenemos en muchos estados. Las experiencias campesinas con prácticas agroecológicas han servido y han recuperado suelos, incluso te puedo dar aquí números en Tlaxcala, que hace años los suelos estaban erosionados y poco a poco con prácticas agroecológicas, primero es recuperar la fertilidad de los suelos. Ahora, si no recuperamos la fertilidad de los suelos, la parte productiva no va a ser una opción para aumentar o tener alimentos. La otra es que estas prácticas también, cuando los cultivos tienen que llevar un trabajo y quitar las hierbas, todas las prácticas agroecológicas te podríamos dar, bueno, podríamos hablar desde una a dos, tres horas, pero de todos modos invitar al público, en el caso de nosotros que estamos más cerca, que visiten la experiencia, no el modelo, porque una cosa es una experiencia y otra cosa es un modelo, como en el caso de la agricultura industrial, que tiene un modelo agroindustrial o industrial. Y en esta parte es las experiencias agroecológicas aquí en Tlaxcala, en Puebla, en Michoacán, en Quintana Roo y en Chiapas, y esas serían también como las opciones, porque la agroecología no es un modelo, sino que también tenemos que tomar en cuenta qué tenemos en una región, en un municipio, en una comunidad o en un estado, y a partir de ahí ver cómo sucesivamente se va disminuyendo e incorporando algunas prácticas más naturales. Y yo creo que muchos también están en la posición de que si dicen que no usan glifosato, no vamos a tener comida. Es mentira, es mentira, porque hay datos que la agricultura industrial produce un 30% de alimentos y la agroecología o los campesinos de pequeña escala producimos el 70% con pocos recursos y sin ninguna gran cantidad de insumos, a comparación con la agricultura industrial que usa mucha agua, muchos pesticidas y otros agroquímicos que también están dañando al medio ambiente. Y te digo, podríamos hablar de muchas opciones, pero que también nosotros tenemos que compartir esas experiencias en una mesa de debates o en un espacio como este tipo, pero que también visiten en la práctica. Muchos hablamos teóricamente desde allá arriba como funcionarios o como encargados de una institución, pero en la práctica tenemos que ver con los campesinos qué opciones más cercanas tienen de forma regional o comunitaria. Claro, claro. Lo que dices es clave, con eso nos vamos a quedar, Pánfilo. Es clave encontrar el caminito de regreso para garantizar la salud de las personas, del medio ambiente. Esto hay que discutirlo mucho, hay que abrir la información, hay que justamente dejar de estar en medio de debates que son falsos debates. En fin, Pánfilo, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros, que hayas platicado con nosotros y seguiremos platicando en el futuro. Sí, y a ustedes también por dar este espacio para seguir compartiendo esto. Y no somos radicales, tenemos también opciones que pueden mejorar nuestra calidad de vida y también la calidad de vida del suelo y de nuestro medio ambiente. Gracias. Gracias.